No, no, muchos juegos tienen que empezar a implementar eso de que si fracasas 7 veces en lo mismo o le bajan la dificultad o te da una ayudita En mi caso una ayudita sería un arma semi-automática con munición ilimitada, sí, 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 munición ilimitada está bien Iba de ser con mucha munición pero ilimitada está bueno porque de paso no hace falta que deje de disparar en ningún momento, eso está bueno Uy, qué po... me acabo de acordar de esto Abrí, abrí, abrí Uy, ok, pensé que tenía ahí atrás ¡Alto, culito! Pueden dejar de... no, 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 es mentira Opa, a ver, técnicamente no tenía nada más donde ningún otro lugar donde esconderme ¡Au! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Shh, shh, shh! Nos quedamos tranquilos, nos quedamos tranquilos Fue una barra y tres cuartos, vamos, vamos, quedamos en tres cuartos, me parece bien, yo compro tres cuartos, eh ¡Uy, qué! ¡Carajo! ¡Pero anda para otro lado, compañero! ¡No, para ahí! ¡Para allá! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Uy! ¡Shh, shh, shh, shh! No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada ¡Corre, corre! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Cerra, cerra, cerra! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No me voy para atrás, no me voy para atrás, no me voy para atrás! ¡Listo, ya está! El tema acá es no mirar para atrás, si vos no miras para atrás, no hay problema ¡Uy, carasco! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cerra! Está cerrado, está cerrado. ¡Au! Corre, no pares, no pares, no pares. Me muero, me muero. ¡Cerra! Dame un tacho de basura, hermano. Dame un tacho de basura, déjame esconderme. ¡Mete de acá, mete de acá! ¡Dale, dale! ¿Qué pasa si abre el placar en donde está el otro que me quiere atacar? ¿Hay un conflicto entre ellos, los NPC? No, no, no. No podés abrir acá, está abajo de la cama. Hay dos placares, dale. O sea, copate. ¿Abría ese placar? Abrí la puerta de la izquierda. El que me quiera asesinar está del lado de la puerta de la derecha. Dale, en serio. Está reculado. Y lo entiendo, lo entiendo. Yo también me querría romper la cabeza a mí mismo, pero evidentemente no. Es un medio incompatible con la vida. Ok, tengo que encontrar las llaves. Oh, bueno, ya. Estamos cerca, estamos cerca. Estrella y rombo. Estrella y rombo. Bien, bien, bien. Bueno, diamante, diamante. Está bien, diamante, diamante. Ok, bien. A ver, a ver, a ver. Esta no sabría estar después. O el aro del lado de adentro. Ah, me olvidé que estaba... Pará, ¿me tocó una palabra acá? ¿Siempre estuvo en la cocina? No me va a preguntar, me beneficia. Por el momento. Después veremos. Listo, listo, listo. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Tenemos las dos llaves, tenemos las dos llaves. Hacemos tuqui. Listo, hacemos tuqui. Bien, 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 bien. Eh, me están dando un montón de cositas. Eso está bueno, pero también me hace preguntarme por qué me están dando tantas cosas. La voy a poner en el pasillo. Porque ustedes me conocen, la voy a perder. La voy a poner en el pasillo. Encontramos la película que no habíamos encontrado antes, eh. Encontramos la película que no habíamos encontrado antes. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a dejar al medio del pasillo. Acá. Tuqui. Listo. Bien, ahora sí, vamos. Tenemos que hacer los tres cositos de ruido. Uy, carajo. Tenemos la palabra, cordero es la primera. Ya la sabíamos, pero no importa. Lo tenemos. Sí, bien. Primera palabra, cordero. Son tres palabras, acuérdense. Y tenemos una en la cocina. No nos olvidemos de eso. ¿Y cómo llegamos a la cocina, Piltrafa? ¿Saben que no me acuerdo? Me parece que era a través de la puerta esa que vimos acá al costado que evité completamente, eh. Pero completamente. Me parece que vamos a tener que volver, eh. ¿Por qué todo? ¿Por qué? ¿Pueden dejar de patear puertas? Nadie se las está cerrando. Las cierran ustedes solos. Me parece, me parece que rompo todo. Ya fue. Decime que no me vieron, decime que no me vieron. Hay siete personas persiguiendome. Hay uno que me vio a esconderme acá y yo lo vi a esconderse. Nos conocemos, compartimos el mismo secreto. No me viste. Nadie me vio. Encima justo salió mi clon. Acuérdense que yo tengo que traer la película acá. No sé por qué mierda no la traje todavía, pero tengo que traer la película acá. Acá estaba la otra máquina. Me acaban de cagar la vida, eh. Se los digo ya, así, eh. Toma, tira. Ah, está acá adentro. ¡Uy! No me viste, no me viste. Parecía que sí. Fue un reflejo. Fue un reflejo, pero no me viste. Me vio. Me vio. ¡Au! Ok, sí, me viste, me viste, me viste. No, no me pegués, no me pegués más, no me pegués más. No me saques movida. ¡Muerte! ¿Otra vez esta puerta? No puedo. Ok, ok, ok. Bien, bien, bien. Ya vi dónde está el otro. Ya vi dónde está el otro. Ok. Mira las palas. Araña, ojo, cordero. Vuelvo, vuelvo. Vuelvo, 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 vuelvo. Con energía. Al palo. Curado hasta los dientes. Me voy, me voy, me voy. No mires para atrás, no mires para... Uy, a la mierda. No mires para atrás. Vamos, Pietrafa, no fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos. Se acabó, se acabó. ¿Qué es esta puerta? ¿Va a salir por acá? Me parece que sí. Ok, ok, ok. Bien, 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 bien. Ok. ¿Esto está bien? ¿Esta es la forma de salir o la estoy cagando? No pares, no pares, no pares. Rompe, rompe. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Carajo! ¿Por qué estoy caminando en agua? ¿En qué momento caí acá? Estos son los efectos de los... Las drogas fuertes a los sinógenos, ¿no? Dígale, no las drogas. También a Aula Estrallas, ¿no? Si pueden, eviten estar encerrado acá tratando de salir por su vida. De arriesgar su vida para no morir. Que bueno, sí, sí. Déjame entender. Che, él me está dejando... ¿Qué pasa si me alejo? No me voy a alejar. No me voy a alejar. No me voy a alejar. ¿En qué momento me volví a Jesucristo? No sé, pero estoy caminando en el agua. Ya está. Dame así, te divido los panes, te multiplico los panes y los peces y te convierto el agua en vino. ¿Podré convertir todo este agua en vino? ¿Cómo? ¿Dónde culo estoy? Está todo demasiado limpio. La Habana. Bienvenido a Cuba. Estamos en Cuba. Estamos en Cuba. Señoras y señores, estamos en Cuba. No sé qué pensar el juego parís. ¿Qué es esto? O mueres, o mueres, o ganan. No, no, no quiero responder. Alguien me trajo. Estos no son mis zapatos. No tengo reflejo, soy un puto vampiro. Plot twist, soy un puto vampiro. Tienen la cadena. Miren lo que es eso. Ahí atiendo, ahí atiendo. ¿Qué pasó? Dale, dale. Contame, dale. Fíjate la mano. Fíjate la mano. Eran las palabras para activarme como un asesino. Por eso decía que yo iba a ser el arma perfecta. Por eso todo dio vuelta a través de esas palabras, claro. Bueno, me queda entonces como que entendí que son las palabras que utilizan. O sea, me entrenaron como un puto asesino. Me entrenaron como un puto asesino. Básicamente esa es la instancia de sobrevivir, escapar, partir de la cabeza gente con ladrillos. Me entrenaron para sobrevivir y evidentemente con un arma mortal. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Y yo toda esa misión de cierre en donde yo activo las mierdas esas para que me digan araña, ojo, cordero. Que yo dije, ¿qué carajo es esto? Bueno, son las palabras con las cuales me activan a mí. Como agente. No sé para decir qué mierda, pero bueno. Epiquísimo. Me gustó, eh. Me gustó, eh. Me gustó, eh. Viniendo de un juego que yo pensé que no iba a tener una historia. Sino que iba a ser como, bueno, no sé, un Dead by Daylight. Nos metemos, tratando de sobrevivir, vamos leveleando. Ropita por acá, item por allá. Tenemos habilidades, la mejoramos. Buena historia. Interesante. No supera a lauras 1, ni al 2. Obviamente, por eso son juegos construidos alrededor de la historia. Esto es una historia que la tiraron alrededor del juego. Pero está bueno, eh. Me gustó. Me gustó, eh. Acelerar. Sí, por favor. A la verga. A la verga. Bueno, eso igual tiene sentido. Es mucha gente. Mucha gente. Es literalmente la trama de Call of Duty Cold War, solo que con una ambientación y objetivos distintos. Puede ser, puede ser. Ojo, igual hay algo que yo no entiendo. ¿Por qué me dicen que yo soy el arma perfecta? Porque lo dice, yo voy a ser un arma mortal, un arma perfecta. Sí, y yo en todo el entrenamiento de supervivencia que tuve, ponele. Jamás usé un arma. Tiré ladrillos para, nada, dejar estúpido a unas personas por un tiempo ilimitado, pero nunca me hicieron disparar. Entonces no soy el arma perfecta. Puedo ser un espía porque, nada, soy un gil de cuarta, nadie me da pelota y sé esconderme en placares. Pero, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Qué dice mi currículum de espía? ¿Qué dice? Se sabe esconder, sangra bastante y no se muere. Se da con todas las drogas, adicto a la adrenalina y cabecea paredes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Me explico? Porque el concepto de arma perfecta me parece que estamos medio jodidos con eso, pero bueno. ¿Quién soy yo para jugar? Murkoff es una compañía que se hace lo que hace porque tiene la guita para hacerlo. Y se gasta la guita porque saben que invertirla. Bien. Error. ¿No has podido unirte a la sala? ¿Has tenido un lugar de error en la red de contactar? Ok. Ok. O sea, básicamente terminé el juego, renací y vos me acabas de decir, te cabe por Gil. Te vamos a sacar todo tipo de progreso que tienes en el juego. Bien. En pocas palabras, de lo que se trata esto es de que Murkoff, la organización esta, lo que hace es entrenar a los sujetos de prueba, como yo, como cualquier otro con los que jugamos. Es ese material humano hermoso con el cual participamos en eventos de supervivencia para hacer misiones. Las misiones que objetivo tienen, por lo que se entendió, eran parte de un entrenamiento del cual nosotros no estamos ni mierda de enterados. En donde nos estaban perfeccionando como armas perfectas o armas mortales. Yo creo que escuché armas perfectas. Mi concepto de arma es que hace daño, ¿no? Si no sería la defensa perfecta, pero no importa. Armas perfectas. Entonces, yo cuando salgo a la misión para salir, mi renacimiento es justamente, ¿cómo decirlo? Mi promoción, terminé el entrenamiento que Murkoff me hizo. Y yo cuando estoy con los cositos de mierda que te dicen I, I, lamb, lamb, spider. Esas tres palabras de culo, araña, me voy a cerrar la mierda. Araña, ojo y cordero. Que yo después tengo que poner el video para que se reproduzca la cinta que dice araña, ojo, cordero. Soy yo mismo, como un pedazo de infeliz, codificándome la cabeza para que con esas palabras me activen como recurso de Murkoff. Básicamente es eso, es muy así tipo momento guerra fría contra espionaje. Nada, es que yo soy un heal, nada importante, entrenado contra mi voluntad para hacer cosas que no me interesan y no darme cuenta al respecto. Un boludo, un perejil estándar, digámosle. Este juego fue hecho cuando Fidel ya no estaba, así que no sé quién será. Este es el principio. Cuando empezamos la última vez, ¿se acuerdan? Cuando empezamos por jugar por primera vez el juego, así empezó todo. Nos levantamos, no entendíamos nada, corrimos adentro de la casa. ¿Qué hicimos? Abrimos las cajas de información que yo como un pelotudo cerré. Y las rompimos, ¿se acuerdan que las destruimos? Y cuando las destruimos, ahí entramos. Reactivo representante, un reactivo se ha ganado la libertad y alguien debe ocupar su puesto. Elige una nueva identidad, pero no perderás la progresión que hayas hecho. Seguirás con los mismos módulos, mejoras y traumas acumulados. Excelente. Ok, ok.